El misterio sobre la muerte de un ingeniero perteneciente a la empresa de Google ha causado revuelo alrededor del mundo, gracias a que la noticia se ha hecho pública por medio del periódico New York Post. Los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 9 de la noche. Se sabe que el joven de 22 años era ingeniero en software dentro de la empresa con sede en EIG HTH Avenue en Manhattan. Su cuerpo fue encontrado por un hombre del servicio de limpieza, quien reportó que el joven yacía inconsciente en su terminal de trabajo ubicada en el sexto piso. Una vez que el hombre fue encontrado, paramédicos de la zona acudieron al lugar y enseguida asistieron al joven, sin embargo, el intento fue en vano pues ya estaba muerto. El ingeniero respondía al nombre de Scott Krulzichi vivía en West Village, se sabe que no presentaba problemas de salud y que tampoco ingería sustancias nocivas. Según su perfil de LinkedIn, Krulzichi comenzó a trabajar en Google en agosto de este año, donde también trabajó como pasante en verano de 2017. Elementos de seguridad que levantaron la evidencia de la zona aseguraron a los medios que el joven no presentaba signos de criminalidad que pudieran haber ocasionado su muerte. Por su parte, representantes de Google no han revelado su proceder sobre el caso. Con información del Comercio Perú e Info 7 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.